el ciclista colombiano nairo quintana ya ha sido confirmado con el movistar y en este corto vídeo vamos a traer las carreras que ya han sido confirmadas a las cuales va a acudir el corredor de combi taboyacá y como lo más importante es ser agradecido queremos agradecer a cada una de las personas que ven nuestros vídeos que se suscriben al canal esto es importante para mí a ti no te cuesta nada y puedes estar enterado de todo el mundo del ciclismo ya somos más de 30 mil personas las que hacemos parte de esta comunidad entonces quiero agradecer a cada uno de ustedes y sin más preámbulos vamos con esta información que es importante para el ciclismo y en especial para el ciclismo colombiano pues se ha confirmado que nairo quintana ya siendo ciclista del movistar un prestigioso diario ha dicho las carreras a las cuales va a estar compitiendo nairo quintana y es que la primera va a ser el tour colombia se ha confirmado después de tres años que el tour colombia vuelve va a estar muy cercano a bogotá la última etapa va a estar en bogotá y nairo quintana va a estar con toda su gente se dice que esta carrera va a estar del 6 de febrero al 11 de febrero donde nairo quintana estará haciendo el inicio es estar estrenando con el equipo telefónico aquí es donde vamos a ver cómo va a estar el progreso o cómo va a estar de piernas el ciclista colombiano de esta carrera tendrá que viajar al viejo continente a la vuelta a cataluña que se dará del 18 de marzo al 24 de marzo donde también vamos a estar viendo a nairo como el líder del equipo va a estar preparando ya el giro de italia de esta pasamos al país vasco que va a ser del primero de abril al 6 de abril ahí nairo quintana ya va a estar encontrando cómo va a estar con sus piernas si necesita hacer algo más cómo ha sido la adaptación con su nuevo equipo y de esta carrera ya vamos a afrontar con nairo el giro de italia el giro de italia sale del 4 de mayo al 26 de mayo donde nairo se la ha colocado bien sea para pelear por la general pero esto ya depende de las piernas que tenga va a ser el líder del equipo y esperamos que más que la general va a ir taepo gachar poderse medir con este capo también estar disputando etapas sabemos que es una de las carreras que pocas veces la ha corrido nairo pero que cada vez que la ha hecho ha hecho grandes cosas y esperamos que en este 2024 no sea la excepción para el ciclista nacido en combita boyacá y es que después de esta carrera no se han confirmado otras después vamos a tener el tour de francia y ya finalizando el año la vuelta a españa también se confirmó que la vuelta a españa nairo quintana la va a correr pero en este laxo de tiempo no se ha confirmado por el movistar cuáles son las carreras a las cuales iría el ciclista colombiano entonces son las carreras que hasta este momento el diario no lo podemos decir pero pues es un prestigioso diario que ha confirmado esta información y esperamos que nairo pueda hacer un registro importante pueda traer victorias al pueblo colombiano que tanto han hecho falta en el 2023 sabemos que cada vez que nairo va a una de estas carreras está dando el 100% de su capacidad en este año va a querer devorarse todo lo que tenga al frente y con un equipo donde tuvo sus inicios saben que le van a dar el potencial le van a dar todo para que él pueda sacar el registro importante que tanto le hizo falta tanto a colombia tanto al movistar desde que nairo quintana se ha ido este equipo no han vuelto a ser el mismo equipo desde que se fue uno de sus mejores corredores a lo largo de los años y esperamos que en estas carreras que ya se han confirmado pueda ser gran participación el ciclista colombiano de antemano como te decíamos agradecemos a cada una de las personas que han visto este vídeo que se suscriben a mi canal tierra cycling vamos a estar trayendo mucha información en este año venimos totalmente recargados y agradezco a cada uno de ustedes por haber visto este vídeo